Hola Claudia, esta noche de lunes, de lunes, aquí estamos, 18, ¿no? De mayo. 19. No, 18, ¿no? Bueno, ya no sé, la verdad, pero estamos en mayo y ya pasamos la mitad. No, aclárame, Luis, porque tengo que ir a parar la luz. Ah, creo que es 18, pero bueno. Ya estamos aquí esta noche, bienvenidos todos. Gracias por haber visto el programa de la semana pasada, por sus comentarios. Adiós. Fíjate que recibimos muy buenos comentarios, por ejemplo, en Instagram, recibimos buenos comentarios en otras plataformas. En YouTube, pues, estuvo dividido, la verdad. Muchísimos insultos, demás, pero otros también estaban de acuerdo y compartían los puntos de vista. En fin, pero así es la cuestión de la opinión y así es esto. Ah, yo hubo muchos odones ahí, que nada más por joder. Porque yo admito argumentos, pero no joder por joder. Porque luego, luego los cacho. Pero bueno, decíbanos. No, estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo. Todos los argumentos son válidos, todo es respetable, los puntos de vista. Pero, pues, no los insultos y descalificaciones. Eso se me hace que no está bien. No entra para una buena discusión. Pero bueno, pasemos a otro tema. La noticia triste de este fin de semana de, pues, fue apenas, creo que fue el viernes, si no mal recuerdo. La muerte de Pilar Pellicer. Sí, y lo más, bueno, obviamente siempre es triste una muerte. A mí ya me alarma muchísimo todos los actores. O sea, cómo está lo del contagio. Que ya tenemos una lista inmensa de gente que se ha ido y de gente que tiene el coronavirus y que todavía no lo ha resuelto. Y lo de Pilar Pellicer, ok. Pilar tenía 82 años. Parece ser que lo de Pilar, fíjate, qué curioso, porque según su hija, Ariadne, a ella le dio un problema en la cabeza. O sea, un derrame cerebral. Ajá. Y en el hospital es cuando se dan cuenta que tiene el coronavirus, porque según esto, ella estaba resguardada, pero con todo. Entonces, imagínate que lo del derrame, si no le viene, obviamente ni se enteran que tenía el coronavirus. Obviamente, el coronavirus acelera la problemática que va a tener, la problemática de salud que va a tener Adriana. Pero, este, qué cosa. Ahora su hija se tiene que hacer la prueba, aunque no haya estado en contacto directo este tiempo con su mamá. ¿No? Fíjate que sí, qué tristes, qué tristes historias estamos leyendo. Porque además estamos enterándonos de que hay gente que ni siquiera, como tú dices, resguardados, guardados. Y aún así se contagian, como pasó con Yoshio. Me parece triste. Eso está como muy preocupante. Hay que cuidarse demasiado, yo creo, ¿no? Sí, y a ver, lo de Yoshio, ahora que nos sacamos un poquito de lo que ya hemos comentado, Lupis. Yoshio empezó con muchos problemas de salud antes, en los que no se atendió, aún estando resguardado, te estoy diciendo, ¿eh? Pero que no se atendió. Prácticamente no quería ir Yoshio a que lo atendieran, porque él ya tenía el miedo a que si tengo el coronavirus, o qué rollo. No estoy diciendo que esto haya acelerado su muerte ni nada por el estilo, pero él sí ya tenía una serie de achaques, de problemas de arrea, vómito, una serie de cosas que empezaban a preocupar a Marcela, su esposa, y que fue la que le dijo, ¿sabes qué? No, nos vamos al hospital ya, porque Yoshio no quería, ¿no? Órale, es que eso está fuerte, yo creo que también todos tenemos cierto, un poquito de miedo, ¿no? No, no, no un poquito. Muchísimo. Si yo hay que romper mis lentes, me voy a ir al súper, pero yo creo que mejor los voy a pedir, y ya que me los dejen en la puerta, los desinfectaré o algo. Que te los aviente por donde está el, ay no, no, que iba a decir. Por la ventanita de la puerta. No te va a decir que por donde está el cementerio, no, que... Está cerrado, está cerrado ahorita el panteón. Ahorita nadie, nuestro panteón está cerrado, no está, no tiene ningún tipo de movimiento. Pero, ¿cómo se ha visto toda esta cantidad de, o sea, como muy futurista que veas estos drones sanitizando, por ejemplo, Avenida Mazarik? Los has visto y van sanitizando todas las calles y demás, y hay lugares donde no aceptan que les saniticen sus pueblos, pero estamos viviendo una cosa rara. Y, ¿sabes quién? Me escriben, Rosibel, gracias por escribirnos, me dice que también quien ha reaccionado con respecto a esto del coronavirus es Christopher Uckerman. Ah, sí, está de acuerdo con Pati Navidad, y él también ya de alguna manera está posteando, documentando sobre todo este rollo de la conspiración. Oye, pero mira, yo me puse a estoquear a Christopher Uckerman, y si bien, yo creo que no es tanto como lo que dice Pati Navidad, o sea, lo que él dice no está tan fuera de lugar. Esta cuestión, lo que él reclama, o sea, porque él además postea que está ayudando gente también, pero él no habla ni de extraterrestres ni de cosas así. Y sí habla de algo que se ha manejado mucho, y no me pareció tan descabellado, porque habla del encierro y lo que produce el encierro en general, o sea, cuando es un encierro como el de ahorita para muchos, en tu sistema inmune, por ejemplo, bajan las defensas, no tomas sol, tienes miedo, ese es el momento que los gobiernos totalitaristas, todos los gobiernos que son fascistas, se aprovechan para agrandar su poder. Esa teoría no es mala, y de hecho no es que sea teoría, es que así es. Tiene un sentido común, Lupis, es lo que pasa, que vas perdiendo, aquí, si pasara algo en un país determinado que tú habitas, pero que te puedes largar a otro lado a resolver, lo harías, pero aquí ni para dónde corres, aquí parece una película de terror, una película casi casi Lupis, del fin del mundo, pero a cuentas jotas, porque cuando se ha manejado que el fin del mundo, y que cómo va a terminar, todas esas teorías que hay se siguen dando, aquí es como si fuéramos a terminar, como moscas, poco a poco, y no es que no se queda a ningún lado. Claro, fíjate que yo no, te digo que no veo tan descabellada la postura, me parece de hecho inteligente la postura de Christopher Uckermann. O sea, Christopher Uckermann no está diciendo, salgan al hospital y métanse a tomar videos, eso no lo está haciendo. Tampoco está negando que vivamos una crisis, no. Sí discute lo del encierro, y sí discute otras cosas, que es muy válido que lo crea, y es mucho muy válido que lo crea. Por ejemplo, mira, la secretaria de Salud de la provincia de British Columbia, en Canadá, ella estuvo en el manejo de la crisis del ébola, de la pandemia, bueno no fue pandemia, perdón, de la epidemia del ébola cuando surgió, te acuerdas en África y demás, fue fuerte. Bueno, pues esta misma doctora es la que ha, en British Columbia, es la que ha dado las normas. Una de las primeras cosas que ella sugirió a la gente, salgan de su casa y caminen y tomen aire limpio. Respiren, tomen sol. Pero sí les exigía, o sea, tienen que salir con cubrebocas, guardar una distancia de cierta, o sea, la gente respetó las distancias, la gente salió cubierta, no tuvieron, o sea, su curva no subió, fue la única provincia de Canadá que se mantuvo, y esta doctora ha sido reconocida. Pero ella, ella no promovió el encierro, ella dijo, salgan por favor y dejen que sus casas se oreen. Entonces yo creo que lo que dice Christopher Humbert, no lo veo tan descabellado. Christopher Utherman. Bueno, yo creo que a partir de una idea, Lupis cada quien la va tomando de acuerdo a su criterio, de acuerdo a lo que va leyendo, de acuerdo a lo que le checa o no le checa, pero también muchas veces a lo que le conviene o no le conviene. Esa es la realidad, ¿no? Ah, sí también, ahí tienes razón. Ahí sí tienes toda la razón. Oye, y entonces dime, cambiando de tema, cambiando de tema, tú me vas a platicar de Alejandro Maldonado, el yoga teacher, ¿no? Sí, muy simpático, yo lo conocí cuando trabajé en hoy, lo traté en una locación donde fuimos a dar, guapísimo, el cuate, muy guapo, y a mí lo que me sorprendió es que sacan en TV novelas que ya salió del clóset y que ya presentó a su galán y todo este rollo, Eduardo Ávila, que es participante del hexatlón, y creo que es un atleta impresionante, y que entonces él empieza a postear fotografías diciendo que, pues, no tan directamente, fino, fino, yo diría, ¿no? Que hace la vida y que la vida así nos toca y entonces sale con él. En fin, hay una serie de fotografías que dan a entender, no se besa, no se está revolcando ni nada por el estilo, pero de alguna manera, ok, puede ser su pareja. Y aquí lo que se contrapone, que yo dije, pues, es que está confuso, ¿no? Porque te metes, ves lo que él posteó y dices, perfecto, salió del clóset, lo quiso decir, está perfecto, pero cuando lo empiezas a cuestionar en Venga la Alegría, que es donde trabaja, no se abre, no habla directamente de que sí, y al final de cuentas, si tú escuchas el video constantemente con todas las preguntas que le hacen, él vuelve al rollo de, es mi amigo, ¿me explico? Entonces, ¿para qué una revista saca algo, pero luego lo contrapone con un video en el que es más fácil, si tú lo estás oyendo hablar, que creas que él todavía no está listo, o francamente no quiere abrirlo, a decirlo abiertamente, ¿no? Ok, o sea, entonces no es que le haya dado una entrevista a TV Novelas y haya dicho, oye, ven, mira, quiero que vengas a mi casa, te voy a presentar, al contrario, como que... No, la revista maneja dos cosas, que al final digo, pero obviamente la revista sí está asegurando y confirmando que él salió del clóset, que está presentando a su pareja, que es Eduardo Ávila, que a mí me parece muy bien, pero cuando ya te vas al video de un programa en donde lo cuestionan... Porque además todos los seguidores de Alejandro, ¡qué padre, qué bonito! Y qué bonito es el amor, y ya saben, y lo están cuestionando con eso, y él de alguna manera no se abre con sus compañeros de Venga la Alegría, o sea, no es rotundamente claro. Oye, fíjate que... Ajá, perdón. Hay alguien que me escribe y me comenta que no es el tema, no, sí es el tema de la confusión, el tema no es si es homosexual o no, si tiene una pareja, no, el tema es que hay una confusión, y entonces los seguidores ya lo están festejando, ya están celebrando y todo lo que quieras, es porque es un cuate simpaticísimo, es un cuate que tiene muchos seguidores, pero a la vez, pues, él no responde como a lo mejor los mensajes que le enviaron los seguidores y se hubieran querido. Ese es el punto, ¿no? Y fíjate qué curioso, porque ayer fue precisamente el día en contra de la homofobia, este día, ¿no?, que se deja de ver a esto como una enfermedad, que deberíamos ya haber llegado, no lo digo yo, eso fue de la Organización Mundial de la Salud en el 2004, pero deberíamos ya llegar al punto en que la sexualidad de una persona no fuera noticia, que fuéramos tan respetuosos de la vida de los demás y de su elección y de su decisión de vida, que no tuviera que estar siendo... que no tuviera Alejandro Maldonado que hablar de su sexualidad, pero en ningún lado... Yo te entiendo, entiendo perfecto tu punto, porque es una nota que salió en una revista y lo cuestionan en un programa, pues es normal, en nivel medios y periodístico es normal, es cierto. Pero no debería ya ser noticia, ¿estás de acuerdo? Fíjate, Lupis, en eso que tú estás comentando. Si en realidad la nota de la revista hubiera coincidido con el video y con lo posteado por él, ni comentario hago. Claro, claro. Pero aquí, obviamente, como periodista, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué él está posteando algo? Porque los seguidores tienen una reacción y porque al final de cuentas, en un programa, no queda claro y queda confuso. Esa es la realidad de la nota, ¿no? Claro. Y te doy toda la razón en ese aspecto, te doy toda la razón. Pero bueno, o sea, Alejandro Maldonado, ojalá... Al final es el yoga teacher y ya, ¿no? Y además es un lindo. Ok. Guapísimo. Un cuerpazo. Es guapo, efectivamente es guapo. Cuerpazo. Y hablando de físicos, entonces resulta... Resulta que Bruno Mars se parece mucho a quién. ¿Cómo? Bruno Mars... Dijeron que se parecía muchísimo a quién. No, hombre, deja eso. Imagínate que empiezo a leer una nota en donde se supone que Bruno Mars es el hijo no reconocido de Michael Jackson. Sí. Ok. Entonces, cuando empiezas a leer por qué están aseverando tal cosa, a mí me parece increíble cómo la imaginación de la gente va a cualquier lugar, Luis. Sí, claro. Ponen una fotografía mitad Michael Jackson, mitad Bruno, y obviamente si la logras, dices que es bárbaro, sí. Es su hijo. Que por el... Ajá. Que el color, que el pelito, que el no sé qué, que porque si la canción tal... Que... A ver, espera. Que por... Imagínate, Luis. Que porque el papá de Bruno fue al sepelio de Michael Jackson, desde ahí surge la teoría de esa conexión, que yo no la entiendo, de qué puede hacer el hijo. Que porque el tono de voz y los agudos... Los altos, ajá. Ajá. Y agarras y dices, qué barbaridad. Te juro por Dios que yo conozco gente que canta muy parecido, pero muy. Ajá. Y no necesariamente tiene que haber un vínculo a nivel familiar de sangre. Claro. Pero bueno, no sé si ha contestado Bruno Mars. No sé qué pueda ocurrir a partir de esta teoría de que es hijo de Michael Jackson. Sí, sí. Pero pues ya cualquier cosa, pues ya te la puedes... Oye, Claudia, después de lo del líquido de las rodillas, por favor, de que te sacaban el líquido de las rodillas, ya sabemos que durante este encierro se van a inventar todo tipo de cosas, la verdad. No. Te digo, la creatividad está disertada. Entonces, ahorita todo es teorías o de conspiración o teorías de lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Oye, y entonces por fin, a ver, por fin, a ver, por fin la señora Pinal habló. Habló. Sí, díjate que me... Por fin la señora Pinal habló acerca de la familia, de su nieta, de su hija y qué pasó ahí. Bueno, esta nota la da Reforma y lo que pide Silvia Pinal a Frida Sofía es que deje de atacar a su mamá, Alejandra López. Bueno, me parece increíble, fíjate, cuando sale Silvia Pinal en un programa de espectáculos, exactamente, Gustavo Adolfo en parte decía, pues que no era para que le preguntáramos a Silvia ahorita sobre eso, porque bastante tuvo con lo de su cadera y esto y el otro y lo demás, ¿no? Él tiene una entrevista con Silvia y me pareció sensacional, la verdad, que él no le preguntara a Silvia sobre todos los rollos que traen Alejandra y Frida Sofía. Ok. Pero al final de cuentas, Silvia Pinal ya abrió la boca en este momento y finalmente ya dijo a Frida Sofía que por favor deje de atacar a su mamá. Entonces, no sé si Frida Sofía está interesada en seguir el consejo de la abuela y que de veras ya pare, últimamente creo que no he escuchado nada más allá de lo de Frida Sofía y Alejandra, pero este, pues ya salió la final, ya ves que la final le vale, o sea, Pues sí, tiene razón. Es cotorísima y al final de cuentas no va a ir más allá para que esto se convierta en un bronco, porque ya solo falta, y te juro por Dios que yo ya pienso mal, y el de piensa mal acertarás, de que si se le va una palabra más a Silvia Pinal, la siguiente en la dinastía Pinal, a la que Frida Sofía se le va a ir al cuello, es a la pobre de Silvia Pinal. ¿Tú crees a la abuela? Yo creo que sí, claro que sí. Oye, ¿no te acuerdas, Lufis? En un principio, cuando empezó a atacar a Silvia Pascale, ella empezó a comentar lo que había pasado con Silvia Pascale y Silvia Pinal, del hombre en discordia, y a burlarse y a cuestionarse eso, para poder atacar a Silvia Pascale. Perdón, pero yo ya no dudaría que Frida Sofía, si se le va una palabra más a Silvia Pinal, una, vaya por ahí, porque es lo único que le falta a Frida Sofía, la abuela que ve. Se hace ya arrasar con toda la... ¡Qué fuerte! Fíjate que a mí esa situación, la verdad, sí me parece muy triste. Muy triste. Porque yo creo que lo que pasa con Frida Sofía, al margen de si está bien, mal, regular su edad, si trabaja, me parece que tiene tanta soledad, y para llamar la atención de toda su familia ha tenido que recurrir a esto, pero ni siquiera ella lo sabe. Ella no sabe que lo hace por eso. Pero esa es la verdad, yo creo. Y es triste, porque habla de un gran abandono. Es como, yo te lo voy a poner así, imagínate que tú tienes un... Tu familia, vamos a... Bueno, no tu familia, pero el familiar de alguien, una familia se reúne, pasa padrísimo, ves las fotos, tuvieron comida, festejo, el cumpleaños de no sé quién, y tienen un pariente, esta familia imaginaria de la que te hablo, tienen un pariente que vive en Rumania, ¿no? Ahí está padrísimo, y lo ven que saca fotos y está muy guapo y se pone muy bien, y todo el mundo cree que está muy bien. La familia que está aquí juntas, reuniéndose, tomándose fotos, creen que su pariente que está hasta Rumania, o donde se está, está muy contento. Y la verdad es que a lo mejor, como no somos capaces por mucha tecnología que avance, de atravesar las fotografías, para saber cómo la está pasando emocionalmente este pariente, pues creemos que está muy bien y lo dejamos, y nosotros seguimos. Hasta que este pariente un día dice, ya me siento demasiado solo, y estos se están divirtiendo y ni siquiera se acuerdan de mí. Y no es que la familia esté mal, es que la familia pueda decirle, oye, es que yo te veía muy bien. No sé. Bueno, creo, creo que Frida Sofía tiene relación como una prima de esa dinastía con la que más o menos... Con la hija de Stephanie. ¿Sí? ¿De Stephanie Salas? Ajá. Tiene una... Pues un acercamiento, una relación, este... algún apoyo en ese sentido. Pero mira, Lupis, yo, obviamente, no vamos a hablar ahorita, porque te juro por Dios, que nadie puede... Bueno, me puedes ir tú por tus lentes. Fíjate, ¿a qué niveles estamos hablando? De que no te puedes... No quieres salir de tu casa tú por unos lentes, que son necesarios, y que tampoco vas a tomar ahorita un avión para salir a... a este... abrazar. Tú lo decías hace algunos programas, Lupis, que tú como mamá, en el caso de Alejandra, agarrabas, te forrabas, agarrabas un avión, y te ibas a ver a tu hija. Claro. Yo sigo pensando que el camino es el mismo y la distancia de una hacia la otra. Y que si tienes una gran necesidad de la familia, o te abres a la familia, o te quedas también sin la familia. Pues sí, eso sí, eso es cierto. Totalmente cierto. Sí, es una cuestión de decisión y de voluntad, y en fin, pero bueno, ojalá arreglaran pronto sus diferencias. Oye, lo que no mencionamos y nos hizo favor, mira, Miguel Cisniega nos escribió por Instagram para recordarnos esta nota que no sé si la comentamos aquí, de Colate, que le quiere quitar a Custodia, después de este live que hizo, que ya pasó, yo entiendo que ya pasó hace semanas, pero pues no lo comentamos, que le quiere quitar el hijo a Paulina Rubio por el live que hizo en donde parece que está inhalando cosas y demás. Fíjate que lo curioso de esa nota, yo creo que lo comentaban muchas personas, es que cuando se ve la audiencia del juez con los papás, los abogados, y con la tele dice, oiga, es que quítele a mi hijo porque esta mujer consumió no sé qué, ¿verdad? el juez le dice, bueno, no, no se lo voy a quitar, nomás usted señora, por favor, ya no se intoxique cuando esté con su hijo. Eso me pareció verdaderamente, pues mira, el juez ha de haber dicho ya, a ver, tampoco ha de ver el expediente decir, pues ni a cuál irle. A ver, Lupis, fíjate que como ha seguido el caso, precisamente por lo de Colate, cuando pasa lo del video de que están, obviamente, no poner en contexto, los dos papás de los hijos de la chica dorada, enojados porque la chica dorada no les deja ver a sus hijos, es egoísta y todo el tiempo les están poniendo piedritas en los zapatos. Se viene el video de la chica dorada y obviamente todo el mundo, no, qué bárbaro, cuando se agacha y nada, coca y luego se limpia la nariz y no sé qué. Y ahí ellos dos que ni se han tratado, se les ocurre que puede ser un buen punto porque tienen el video para poder pedir cada uno la custodia de sus hijos por esta razón. Pero resulta, yo no he visto ese video completo, pero sí lo oí mencionar por Ana Alvarado en el que, si ves si hay video, no está, según esto, yo no lo he visto, no está inhalando coca, sino que se le volaron unas hojas. Habría que ver. Ella puede decir eso porque no se alcanza a ver qué es lo que hay abajo, qué es lo que hay abajo, pero, y entonces, como te decía hace ratito en la foto, las imágenes se prestan a interpretaciones. Por eso, por eso yo, por ejemplo, a mí sí me parece que se dio un cocazo, pero de aquí a nivel 12. Pero, te digo que hay un video en el que gente que lo ha visto dice que no es cierto, que ella lo que pasa es que se agacha para detener las hojas que tenía aquí para dar seguimiento a ojo. A lo que estaba haciendo, mira, puede ser que sí, claro, pero lo que pasa es que en su forma de hablar, en algún, digo, yo me equivoco todos los programas pero es mi naturaleza sin haber consumido nada, o sea, pero bueno, pero ella no, cuando está hablando se equivoca, se le olvida la letra de su propia canción, o sea. Se está dando al punto, Lupis, ¿por qué? En efecto, vamos a pensar que ella puede demostrar y lo tendría que hacer, porque esta es una acusación muy grave, ¿no? Lo que dijo el juez es que no chupara delante de sus hijos, sí, ok. El problema aquí es que sí tendría que demostrar con el video que gente que lo ha visto dice que se le volaron las hojas y no se metió ahí a darse un cocaso porque la actitud de ella, el punto que te estaba mencionando, Lupis, es que parece que sí, por todo lo que seguimos viendo en cómo habla, cómo se comporta, cómo divaga, no es que lo esté acelerado, nada más le digo a la chica dorada que hasta para construir una verdad hay que ser muy chingón. No, no, claro, por supuesto, pues es lo que decía en el programa que vimos, en el de Trial by Media, así es, vas a contar una mentira, construyela bien para que parezca verdad, pero pues ahí está el caso de Paulina y muchas gracias Miguel Cisniega por habernos escrito, nos han recomendado muchísimas series, nos han, mira, por ejemplo, ah no, mira, me encantó porque Ángeles Pérez por Instagram nos mandó una receta de tortitas de papa, te lo agradezco, la vamos a tomar y se la voy a mandar a Claudia. No, ya no, ahora sí ya te juro por Dios que me voy a poner aplicada a hacer mis tortitas de papa con, lo mandó en video, ¿verdad? No, no, es una receta de Kirimón, pero te lo voy a mandar, es una receta que está escrita. es que me mandaron una receta en video. Ok, también, está bien. Es más fácil, porque entonces yo veo exactamente cómo, porque soy medio, medio pendeja a la hora de realizar mis, mis recetas, pero agradecido a todo el mundo porque me quiere enseñar a hacer tortitas de papa. Oye, María, Elizabeth de Colombia nos escribió también en Instagram y nos dijo que fíjate que a ella no le gusta esto de que digan que no existe el COVID y demás con respecto a todos estos temas porque ella tuvo, estuvo 20 días en cama y demás, ojalá que bueno que ya se recuperó, pero hay, o sea, como ella hay muchos testimonios de gente que ha tenido y en México lo estamos padeciendo, en la Ciudad de México. Fuerte, ¿no? Fíjate, Lupis, que yo he visto videos, obviamente, de gente muy ignorante y otra gente, pues aparentemente no tan ignorante, pero, en fin, que cuando hablan y dicen que no, te juro por Dios, que me da un coraje porque, entonces, ¿por qué la saturación de los hospitales? El autódromo está lleno, el autódromo, el autódromo está condicionado para un hospital y está lleno. ¿Cómo? ¿Por qué la locura de la cremación, de lo, oye, oye, si no, si no existiera, porque aquí es junto con pegado, aquí te puedes morir de coronavirus, que da igual, o no, que de cualquier manera te van a pasar a incinerar y se acabó y en cinco patadas y el coronavirus no existe. ¿No viste el video de la señora que trata de ingresar a un hospital y bueno, y la gente de sanidad le dice, oye, no puedes pasar y la señora dice con el cubrebocas acá, ¿no? Le dice, no, pero si esto nada más es una gripa que se cura en casa con un caldo de pollo bien caliente. No sé si lo viste, pasó en el noticiero de Ciro Gómez Leiva. Es que así la gente cree que así es y no, es asfixiarte, es que te falte el aire, es que te dé un trombo, es que hay miles de complicaciones con el COVID, si fuera así no te tendrían que intubar, pero hay muchas personas que creen que no, hombre, es una gripa, normal. ¿Sabes qué pasa, Lupis? Cuando se hablaba de la excesiva violencia que había en la Ciudad de México, por ponerte un ejemplo, y que la gente, no, pero a mí nunca me ha pasado. Cuando ya le empieza a pasar, no a un familiar, sino a dos, a tres y a cinco y a ti, es cuando empiezas a creer que la violencia es algo incontrolable. Aquí faltaría, está la ignorancia, porque se pueden morir por decirte. Lo de la pellicer, evidentemente no, por cómo se hizo el trato de su caso médico, médico, pero al final de cuentas, ella se pudo ver, no, pues le dio un derrame cerebral y ahí quedó, estás de acuerdo. ¿Cuántos casos de esta gente que niega la existencia del coronavirus y que nos está matando a todos, le faltaría que muriera uno, dos, tres y cuatro de sus parientes para que entendiera que es una realidad? Claro, es muy como que uno se enferma y ya es tú. Oye, fíjate que aquí donde yo vivo, que es como un pueblito, tú lo sabes, que es un pueblillo, la gente salía y seguía saliendo y yo tengo una frutería que tiene una fruta sensacional, por supuesto todos los que venden fruta en la Ciudad de México la compran en la central de Abastos y la distribuyen, unos traen mejores que otros, pero bueno, ellos traían una fruta estupenda. Y de un día para otro la frutería cerró, cerró. Era una familia muy trabajadores, el papá, la mamá, tres hijos y los nietos, todo el mundo trabajaba ahí, pero estaba una, siempre estaba así como cerrado, pues es un local chiquito, pues cerró, pues quién sabe qué cerraría, además junto está la tortillería y el día de ayer amanece esta tortillería con un moño negro. Me preocupa, o sea, claro, las personas de la frutería que yo espero que estén bien porque ellos no tienen tampoco ningún moño, pues ellos iban a la central de Abastos donde ha sido una fuente enorme de contagios en la Ciudad de México y juntito a la tortillería y junto está la panadería que los de la panadería siguen abriendo, pero a lo que voy es que yo creo que muchas personas se tardaron en reaccionar, o sea, y lo entiendo perfecto, la gente de la frutería pues es su negocio, yo espero que estén muy bien toda la familia y que los de la tortillería estén también bien, pero su negocio es ese, vender fruta, ir a la central, traerla, pero a lo que, ellos cuando iban a la central no había medidas de seguridad, a lo mejor si hubiera habido un poquito, no hubiera habido ningún contagio ni nada por el estilo, creo yo. Pero así está, el chico es que la gente se cuide, cuídense muchísimo. Oye, antes de que pasemos al siguiente tema, nada más te comento que estaba leyendo hoy, no sé si le diste en Reforma, que Ellen DeGeneres que es una de las personas más famosas, una comediante simpaticísima que fue la de la selfie en el Oscar, estaba, yo había leído ya hace unas semanas que habían denunciado a algunos de sus trabajadores que los trataba mal y que hace cuenta para ahora que fue a su encierro, o sea, que se fue a su cuarentena, a su staff de planta, no les había, o sea, los tenía relegados y había contratado un nuevo equipo para transmitir desde su casa una serie de denuncias. Y entonces un comediante dijo, a ver, este, Porter se ha pedido, creo, a ver a los seguidores, a ver, yo, a todos los que trabajan con Ellen DeGeneres que me puedan decir una de las anécdotas con los que las ha tratado mal, que refiere a que los ha tratado mal, por cada anécdota yo voy a donar tanto para luchar contra el coronavirus. Entonces se desbordó su lugar, su lugar, bueno, y entonces, pues, ahí tienes que empezar a decir cosas así, o sea, como que, te exigía que antes de hablar con ella te tomaras un chicle para que no hiciera nada, uno de sus guardaespaldas lo entrevistó el canal Fox y también denunció que lo había humillado, empiezan a salir una cantidad de cosas muy oscuras acerca de una persona que es sumamente popular y muy querida, y entonces ella hace un video, es que también luego, ven y no ven, de veras ven y no ven, hace un video donde se acerca a su seguidor, imagínate que yo estoy aquí y este, bueno, pues yo te podría decir, oye Claudia, estoy en este encierro y no salgo de esta pared morada, bueno, pues me lo crees porque es lo que ves, porque es lo que hay, ahora imagínate que yo me siente y te diga, estoy sufriendo mucho por este encierro, de veras ya sufro mucho y atrás veas una hectárea de jardín con árbol, esto, oye, pues tampoco, o sea, si en tu encierro cualquiera lo querría, ¿no? Entonces eso también le criticaron, o sea, a ver, estás diciendo que sufres mucho en tu encierro viviendo en una mansión espectacular, entonces lo que comentaban era que a ver cómo sale librada Ellen DeGeneres que yo creo que va a salir eventualmente, pues seguramente, espero yo que le vaya bien, pero no le ha ido muy bien durante la cuarentena. A mí me parece una mujer, a mí me encanta ella porque es una mujer, bueno, simpática, amor, a mí me encanta, tiene ángel la vieja, tiene unos huevotes y mira que no estoy hablando de sus preferencias, ¿eh? Pero tiene unos huevotes que me encanta también, pero mira, caras vemos, hay una cosa que siempre digo, que sí digo, las personas que somos tú, yo, todas las, no somos los mismos ahorita que como nos vemos comúnmente, o sea, estamos actuando distinto y de maneras diferentes porque llevamos en nuestra casa metidos, porque estamos enfrentando una cosa rara, un bicho, un virus, tenemos que estar encerrados, bueno, emocionalmente entonces no estamos igual, habría que entender, o sea, si alguien te habla mucho o alguien te habla poco o te contesta feo o es muy mellow, bueno, pues entiende porque es distinta la circunstancia, ¿no? Y con cada quien te comunicas y te tratas diferente, Lupis, y te voy a decir algo para cerrar esto del TikTok de Erika Buenfil, uno de los que más me gusta, que es cuando ella con su carita así toda mona y el hijo le empieza a joder, a molestar, y ella reacciona, la realidad es esa, yo te voy a decir, el programa pasado, estábamos transmitiendo el programa y de pronto mi hijo entra y yo digo, ok, abre la puerta, se va a dar cuenta que estoy enfrente del teléfono y dije, no, se va a la cocina, se ha ruido y todo el rollo, entonces yo, hubo un momento en que me descontrolé, ¿me entiendes? Claro. Oye, Lupis, aquí estoy de pose, pero se hagan un grande, cabrón. a mí me pasa lo mismo, me pasa lo mismo, pero deberíamos relajarnos un poquito y ahí si entra un ruido, pues que entre y ya, y si entra tu hijo, pues que entre y ya no pasa, pero no estamos así, estamos como un poquito irasibles, yo creo que creo que toda la energía, tenemos demasiada energía acumulada, tenemos que, antes empecé a hacer yo ejercicio adentro de mi habitación y dije, esto es una locura, porque no puedo hacer el mismo lugar, fui y acondicioné, hay un cuarto que yo tenía hace mucho, muy bien, armé el gimnasito de nuevo, la elíptica y todo, pero hay que sacar la energía, hay que estar moviéndonos, no sé, salir, brincar, correr, subirle un escalón, algo, pero tenemos que movernos ya, ¿no? yo sabes cómo sacar, saqué ese, esa cosa que me provocó, cuatro baños lupis con sus, hice cuatro baños, bien, completos la limpieza, y te estoy hablando de regaderas, no cualquier cosa, no, no, nada regaderas, cuatro, es que todos, todos tenemos que tener una terapia, mira, meditar es bueno, meditar es padrísimo, hay meditaciones guiadas, cursos para meditar, aplicaciones para meditar, no hay excusa para no meditar y relajarse un poquito, la verdad es que eso está padre, hacer rituales, como tú dices, estás muy triste, pues bañate, bañar siempre te hace bien, y limpia un baño, haz algo, pero hay que movernos, hay que mover esta energía, que no se acumule, oye, fíjate que, a ver, antes de que pasemos al siguiente tema, estaba, el otro día leyendo, van como tres veces que nos escriben, en YouTube, y dicen, ay, qué payasada, ¿por qué no van y regresan a su foro? ¿Y por qué, este, porque en otras televisoras están ahí? Pues sí, son otras televisoras, pero la orden del gobierno federal, no es la orden, es la sugerencia del gobierno federal, es que si no son actividades esenciales, no salgas de tu casa, yo creo que no es, así como estás mencionando, lo que pasa en televisión, y que los ves, en vivo, con su sana distancia, entonces, perdón, pero de cualquier manera, es un lugar encerrado, en donde se está respirando mucha cosa, perdón, y podrán, por ejemplo, los de cámaras, tener su tapabocas y todo, pero los que están hablando, no tienen su tapabocas, a mí, yo respeto, si eso quieren hacer, y así con la, con la televisora, es el arreglo, me parece muy bien, pero en el caso tuyo y mío, Lupis, que podríamos estar, con la sana distancia, también la producción, no son nada más aparatos, son gente, ¿ok? Son, entonces, yo sí soy de la idea, de que, tanto, la gente de producción, se, se, oye, se cubra de nosotros, a que nosotros nos cubramos así, esa es la realidad, porque, por ejemplo, aquí, viene mi hijo, Álvaro, con su esposa, Gaby, pero están confinados, en su departamento, ¿sí me explicó? Convivimos, con la sana distancia, de no te acertas, no te das beso, no te abrazas, no esto, y te juro por Dios, que cuando estamos en la alberca, es uno en cada esquina, claro, eso es lo que, lo que, lo que yo buenamente puedo hacer, en ese sentido, pero de trabajo, no, de trabajo, no, no, no es necesario, si lo podemos hacer aquí, queda bien, está, fíjate que ayer, escuchaba un anuncio, en Universal Channel, que avisaba eso, a ver, nuestras temporadas van a ser así, también nuestras producciones pararon, entonces vamos a repetir algunos, explicando al público, que no salieron de su casa, bueno, digo, en fin, verá un comentario, oye, y resulta que entonces, Marta Figueroa anunció, en su Instagram, en su Twitter, que había entrevistado, a Giovanni Medina, entonces yo vi, es una entrevista de 30 minutos, que hizo para este sitio, Latinos, bueno, y me pareció muy buena entrevista, porque está calmada, sin pasión, o sea, no tiene, no le vi ningún tipo de apasionamiento, de destrucción, no, sentí que es un hombre, yo no, fíjate, yo conocía a Giovanni Medina poco, la verdad es que no lo conozco personalmente, pero, lo había oído, nada más en fragmentos de entrevista, hablando de determinada manera, y tienes una idea, cuando lo ves en esta entrevista, pues lo veo un hombre tranquilo, que explica, al margen de sus preferencias políticas, eso me da igual, eso es asunto suyo, da igual, es muy válido y respetable cada quien, completamente, es, ajá, pero, en la cuestión del problema que tiene con Inel, que se ha ventilado a los medios, pues él habla muy, muy claro, diciendo, mi hijo merece privacidad, las cosas son así, sí, o sea, reconociendo lo que él hizo, lo que hizo Inel, y planteando un poquito más claro, todo este problema, ¿cómo la viste tú? Muy parecido a ti, Lupis, creo que fue, una entrevista, donde Giovanni, se dio la oportunidad, más que otra cosa, de, hablar, tranquilo, en el sentido de, punto por punto, porque fíjate bien, que durante la entrevista, aunque Marta le pregunta, él, en su cabeza, tiene muy claro, los puntos importantes, que tiene que tocar, ¿ok? Lo, lo notas, o sea, no digo que la entrevista de, de Marta, este, sea mala, no, pero, yo, me enfoqué más, en la, ya sabes cómo son, yo me enfoqué más, en la actitud que mantuvo, todo el tiempo, Giovanni, y Giovanni, estaba, de una pieza, con mucha claridad, de los hechos, independientemente, de como dijo Marta, oye, y estos papeles, pues los tienes tú, los tiene, este, Nine, y también los tienen, en el juzgado, sí, claro que sí, cualquiera puede ir por ellos, y cualquiera, puede enterarse, pero creo que lo, lo más sobresaliente, que yo podría decir, de esta, de esta entrevista, es que se consiguió el objetivo, o, Giovanni, consiguió el objetivo, de decir, a ver, primero está mi hijo, eh, sin ofender, creo que dio, dijo cosas muy, ciertas, lupis, porque, él, de alguna manera, te invita, a que lo veas, documentado, en programas, y todo, y la realidad, es que, si tú has seguido, más o menos, el caso, sabes perfectamente bien, que, Ninel, es una mamá, que aparece, y desaparece, vamos a pensar, que es una mamá, que tiene que trabajar, ok, pero, han habido, determinados, hechos, de Ninel, muy, muy contundentes, en los que, para ella, ha sido, infinitamente, y yo, si lo he juzgado, así, infinitamente, más importante, el irse, hacer una serie, de cosas, incluso, donde, no le han pagado, para irse, para no estar, yo, que Ninel, de alguna manera, lo que quería, era armar una familia, en donde, ella lo dijo, no lo digo yo, no lo dice Giovanni, Giovanni lo dijo, lo ha dicho Ninel, soy un buen papá, es, un cuate, muy dedicado, al cuidado del niño, de los cuidados, que a la mejor, Ninel, por su trabajo, o por su carácter, o por su, su ritmo de vida, o por la dinámica, que quiera llevar de vida, no tiene, en, un orden, como lo quiere Giovanni, y que es su derecho, para, la convivencia, sana, yo creo, de un niño, con su mamá, y de un niño, con su papá, creo que, Giovanni, independientemente, de que ande, con políticos, porque dice, que él no, no, él no militar, no es político, no es político, que nada más, es porque, él sí cree, en este movimiento, me da igual, a mí lo que me importaba, era el tema, del parejo y del niño, este, creo que Giovanni, tiene infinitamente, más claro, o dejó más claro, Lupis, en resumen, creo que lo deja muy claro, efectivamente, dejó más claro, lo que él puede hacer, por su hijo, y está haciendo, con su hijo, que lo que en él, en todas las entrevistas, en donde la he visto, sale, por su boca, yo te voy a decir, sí, dime, dime, Giovanni, también dice algo, bien importante, aquí no es de género, porque, él también se ve, muy afectado, en el sentido de, es que el niño, tiene que estar con la mamá, pero también, soy una persona, que puedo abrirme, y entender, que la verdad, es que, el amor, el cuidado, la seguridad, la estabilidad, de un niño, no necesariamente, proviene de la mamá, no necesariamente, es con la mamá, efectivamente, Giovanni, no está diciendo, que le va a quitar, el niño, pero Giovanni, dejó muy claro, en esos papeles, si Marta se asomó, tendría también, lo tenía claro Marta, de que él tiene la guardia, y custodia del niño, sí, lo que yo no, lo que tú dices, es cierto, creo, que la diferencia, que pasa con Giovanni Medina, en esta entrevista, que da, como cuando habló, con Ciro Gómez Leiva, es que habla, sin pasiones, sin insultos, sin desacreditar, o sea, él dice, a ver, yo tengo la guardia, custodia de lunes, de lunes a viernes, el niño, tiene que estar conmigo, y un fin de semana, sí, y un fin de semana, no, va con su mamá, y está firmado por su mamá, aceptado por su mamá, ahora, la forma de pelear, de Ninel, creo, que no es la correcta, apelar a que intervenga, el presidente de la república, cuando estamos en medio, de una pandemia, cuando tenemos millones, de desempleados, y entonces, ¿qué quiere? Que la mañanera, hablemos de Ninel y Cor, pues no creo, o sea, creo que Ninel, no está haciendo las cosas bien, está yendo a medios, a decir cosas, que si este es un adicto, que si es, que es absurdo, yo creo que, debía poderse, en silencio, sentar, bueno, no en silencio, en corto, sentar con Giovanni, que yo veo claro, yo lo veo muy claro, a este hombre, me acaba de dar al punto, Lupi, si te voy a decir por qué, porque aquí Marta hizo, las preguntas, que yo le hubiera, hecho a Giovanni, las preguntas, que una mamá, o que una mujer, siendo madre, preguntaría, porque las hizo, y Giovanni, lo supo responder, muy bien, en otras entrevistas, estaba muy bien preparado, para su entrevista, cuando ya sé que, pero bien, pero, aparte de bien preparado, y sabiendo el objetivo, porque te voy a decir algo, Lupi, a ti, tú puedes estar sometido, a una entrevista, pero también, el que es entrevistado, saber, que el objetivo, que persigue, con esa entrevista, es el que va a tener aquí, para hacer llegar, a la gente que te escucha, lo que tú quieres, que la gente te escuche, con Inel, con Inel, Minel, el problema que tiene Minel, es que, por ser una figura pública, obviamente, atrae más la atención, de sus declaraciones, que el Giovanni, esa es la realidad, y hay gente, que le da coja, ni siquiera le cuestiona, cosas a Minel, como se le cuestionaron, a Giovanni, y que Giovanni, lo tuvo, pero súper, tranquilo, en decir, esto es así, las fechas, en donde ella salió, lo que ocurrió, oye, Giovanni, si lo tiene clarísimo, no, es por eso te digo, su entrevista, o sea, aclara muchísimas cosas, y además, creo que, ayuda mucho, a que, a que baje, el, la intensidad, de este escandalito, o sea, a ver, porque, mira, en vez de que estemos a medias, en vez de que estemos en medias declaraciones, y cosas así, a ver, mira, las cosas son así, aquí están los mensajes, ya estuve, ya fue, la custodia está así, y ya, punto, y ya, como que, habla lo que tiene que hablar, sin dar lugar a especulaciones, y dice, y la situación está así, ahorita con el niño, y da, y da argumentos de peso, válidos, y ahí sí, tú qué haces, porque tú dices, oye, pero cómo le quitaste al niño, y entonces, cuando ella vino, sí, pero cuando él te pone en el contexto, que existen documentos, cómo fue, que el niño, salió, a los cinco minutos de la vida de su hijo, y se quiso integrar, a los cuatro días, no, pero, o sea, saca detalles, de que, a ver, hasta hace un mes, Ninel, que estaba, yendo a su casa, pasaba noches con ellos, en fin, o sea, yo no entiendo, bueno, sí entiendo, pero creo que quedó muy claro ahora, con esta entrevista, de Margarita, para Latinos. Yo, cuando, yo cuando, se trata de niños, lupis, no me acaloro, por ser madre, por ser mujer, porque, también entiendo que, a veces resultan, mejores, eh, educadores, y, otras, otro sexo, como puede ser, el masculino, y con la imagen paterna, no es que yo le esté concediendo, no, no lo vean así, por favor, porque luego, no le estoy concediendo, la guardia, custodia, la patria, potestad, a Giovanni, con lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo, es que, hasta donde va el pleito, Giovanni, ha sido, más coherente, con los argumentos, que ha dado, que Ninel Conde, con todo, su rabieta, y todo, su enojo, y, y, todas, lágrimas, para decir, que quiere, a su hijo, es todo, así es, mi querida Luis, totalmente cierto, pues bueno, hemos llegado ya, al final, hemos llegado ya, al final de este programa, de este lunes, de mayo, y bueno, pues, nomás nos queda despedirnos, Clau, algunas recomendaciones, que tengas de programa, pues ya, ya, nomás nos faltan, alguna recomendación, ¿te ven? Oye, pues no, este, no, no me he metido, porque estoy leyendo un libro, pero, este, estoy más, con la lectura ahorita, que con la televisión, a menos que se trate, de mis gordos, ahí sí los veo siempre, mis gordos, que buenas, oye, y las bodas cristianas, también, porque, son tan, esa cultura, me, 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 me saca tanto de onda, de, de, del rollo de la mujer, y de cómo se concibe la mujer, y cómo concibe la mujer, en esa cultura, que te juro por Dios, que, que sí, es, deberían ser todo un tratado, todo un tratado, pero de ahí en fuera, Lupis, veo recetas de cocina, me meto a, a hacer esto, me meto a hacer el otro, por si, si no se han dado cuenta, estoy, muy poquito en Twitter, si de pronto, pues hago, hago mi chamba, no, ni qué hacer, en poner cosas y todo, pero la realidad es que, sí, a mí ya, me está afectando, el confinamiento, y entonces, estoy buscando, muchas maneras, voy a acabar de, gran cocinera, Lucas, de analista, está bien, está bien, está muy bien, cuando veo, oye, y cuando ve a las gitanas estas, que es un máximo, de una sola vez en la vida, ojo, son dos, a los 16, cuando son presentadas en sociedad, y ahí es cuando empiezan a buscarle, al cuate que con la que la van a casar, arregló un seguido de, pero ya, es feliz con su vestido de novia, lo máximo, quiere todo lo más brillante que pueda ver, porque se avientan unos modelitos, que no mames cabrón, y luego, se quitan el vestido de brillo, para ser las sirvientas, toda una vida. Las trabajadoras. Ok, hasta ahí llegó. Qué impresión, oye, bueno, yo les voy a recomendar, a ver, yo vi dos series que se estrenaron, una que se llama White Lines, que tiene que ver, con estos años noventas, donde hubo un, donde se revienta, y explota el consumo de cocaína, y existe este mundo de fiesta y festejo en Europa, es un muchacho, es un DJ inglés, muy joven, que se va de Manchester a Ibiza, empieza su carrera, es un DJ famosísimo, y la serie empieza cuando la hermana, muchos años después, viene a investigar, por qué su hermano la abandonó, y descubre que en realidad lo mataron, y ahí empieza la serie, de investigar quién mató, cómo era la vida de su hermano en Ibiza, pero tiene este reflejo muy interesante, de la vida de los años noventas, cómo era, cómo, cómo, era un desmadre, pues tú te acuerdas, los ochentas muy divertidos, y los noventas, cada quien para donde quería, ¿no? Muy, muy entretenida, yo creo que eso es la parte más valiosa, es una serie, está hablada en español y en inglés, y está una serie entretenida, no me parece de diez, pero sí está buena, y luego me aventé, que esta serie es una belleza, el nombre de la rosa, en el canal Stats, de Apple TV, este canal Stats tiene muy buenas cosas, y el nombre de la rosa está basado, por supuesto, en la novela de Humberto Eco, que es un fraile franciscano, que va, investiga una serie de asesinatos, en un monasterio benedictino, pero además está en este contexto, que hay un pleito con el emperador, con la iglesia, es la inquisición, está muy bien documentada históricamente, y además se lleva toda la novela en medio, pero vean, la book está muy buena, muy interesante también, es una buena reclamación. Ahí tienen recomendaciones, para, según sus gustos. Así es, así es, porque una es histórica, y la otra ser histórica, pero bueno, yo creo que les van a gustar las dos, se las van a echar rapidito, pero bueno, muchas gracias, Clau, que visiten nuestro, por favor, síganos escribiendo a, de East en East, en Twitter, de Historia en Historia, en Instagram, la de Icaza en Twitter, Lupita Martínez A, en Twitter también, suscríbanse al canal, por favor, pónganle campanita, recomienden, nos compártan, nos escríban, nos los vemos a todos, y pasen lista, por favor, también tenemos Facebook, y pasen lista, por favor, en nuestra tienda, por favor, nos despedimos, ahora sí, hasta luego, hasta luego a todos, y muchísimas gracias, por estar aquí. ¡Gracias!